Ejercicio súper interesante, combinamos álgebra, las operaciones algebraicas con sistemas de ecuaciones, pilas con la pregunta, pausa el vídeo, resuelvelo por ti mismo y ya vamos a empezar nosotros, ¿de acuerdo? A ver, así, ya, empezamos. Muy bien, las ecuaciones que tenemos acá serían que 2x menos 3y debe ser igual a 18, después nos dicen que x más 2 veces el valor de y es igual a menos 5 y después que a por x más b por y debe ser igual a 0. Tenemos esas tres ecuaciones, pero ¿qué preguntan? ¿Cuál debe ser la relación entre a y b? La relación, ¿qué valores están relacionados entre a y b para que ese sistema tenga solución? Entonces tú dices, bueno, tengo este sistema de ecuaciones, me dan ciertas alternativas, ¿cómo podemos hacer acá? Ignorando quién es a y b, tú aquí en este sistema de ecuaciones puedes encontrar quién es x y quién es y. Con esto estamos haciendo el plan de acción, ¿de acuerdo? Tú con estas dos, haciendo el sistema de ecuaciones, puedes encontrar quién es x y quién es y. 2x menos 3y igual a 18, x más 2y igual a menos 5, tú puedes agarrar y hacer igualación, sustitución, reducción, por lo menos te sientas más cómodo, encontrar quién es x y quién es y. Si sabes quién es x y quién es y, lo pones aquí y acá, te queda una ecuación que depende de a y de b y encuentras su relación. ¿Me expliqué? Si quieres pausa el video y lo haces y luego comparamos, ¿de acuerdo? Ok, ahora voy yo. Vamos a ignorar esta ecuación que tenemos acá y ahorita la volvemos a escribir. Vamos a aplicar, así como lo tenemos aquí, vamos a aplicar reducción, ya que está puesto así, ¿de acuerdo? No podemos aplicar igualación y sustitución directamente, con reducción también nos sirve. Como aquí tengo 2x, vamos a buscar anular este 2x, por lo tanto la de abajo la vamos a multiplicar por menos 2. Si multiplicamos por menos 2 la de abajo, esta, atención que voy a alterarla, la voy a alterar, esta nos quedaría menos 2x, aquí nos quedaría menos 4y y menos 2 por menos 5 es 10 positivo, ¿de acuerdo? Pilas con eso. Cuando sumamos las ecuaciones, 2x menos 2x se anulan, menos 3x y menos 4y cuando las suman da menos 7 veces y y eso es igual a 28. De aquí el valor de y quedaría 28 séptimos, que cuando divides, séptimos con el negativo, pilas, el 7 pasa a dividir y 28 entre menos 7 daría menos 4. ¿Qué estamos encontrando? Que y tiene que valer menos 4. ¿Cuánto vale x? Mira que este es el sistema de ecuaciones por reducción, ¿de acuerdo? Ya tenemos el valor de y. ¿De dónde sacamos el valor de x? De las primeras ecuaciones que teníamos, sustituyes el menos 4 en y y consigues quién sería x. Nos venimos para acá. De la primera ecuación que es 2x menos 3y igual a 18, si colocamos acá el menos 4, atención que quedaría 2x menos 3 por el valor de y, que es menos 4 igual a 18. Menos por menos más, 3 por 4 es 12, quedaría que 2 veces x va a ser igual, todavía no lo va a despejar, 2 veces x más 12 igual a 18, el 12 pasa restando, quedaría 2x igual a 18 menos 12 que es 6, y el 2 que pasa a dividir, sería 6 entre 2, que x quedaría igual a 3. Mi gente, despejé de una manera rapidita, ¿ok? Si quieres, lo haces tú también para que practiques, vas pausando el video, vas poco a poco. Mira que conseguimos quién es y, ese valor lo colocamos acá, sacamos la cuenta quién es x. ¿Ya tienes quién es y, ya tienes quién es x? Listo, vamos a resolver lo que están preguntando. Como ya sabemos que ax, míralo allí, ¿no? Como ya sabemos que ax más by tiene que ser igual a 0, y sabemos que los valores de x es 3 y y es menos 4, coloquémoslo allí. a por 3 es lo mismo que 3 veces a, más el valor de y que es menos 4, ahí va a quedar negativo, porque más por menos sería menos, por lo tanto aquí quedaría menos 4 veces y, ¿ok? menos 4 veces b, quise decir, a ver, voy a recapitular aquí. Atención, si colocas el 3 aquí, 3 por a es 3a, no importa cómo lo reordenes. Si colocas menos 4 aquí por b, daría menos 4b. Con el signo positivo que tenemos aquí afuera, más por menos es menos, queda menos 4b. Conclusión, esto tiene que ser igual a 0. Por último, ¿cuál es la relación que debe haber? Si este 4b lo pasas hacia allá, quedaría que 3 veces a va a ser igual a 4 veces b. Esa es la relación que debe cumplirse para que ese sistema de ecuaciones también tenga solución. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿cuál es la relación entre a y b? Que a, si lo multiplicas por 3, debe ser igual a que agarres el valor de b y lo multipliques por 4. Esa es la relación que debe cumplir. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción d. Mira que básicamente fue resolver un sistema de ecuaciones, quién es x y quién es y. Y eso, al colocarlo acá, consigues la relación entre a y b. Espero que haya quedado súper claro. Recuerda que tienes para ti a tu disposición las asesorías personalizadas y grupales para aclarar cualquier duda que se te llegue a presentar. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.